Nos estamos metiendo con una niña, me decía, ¿cuántos años tienes? Y yo, 21, 21 años, y ¿sabes qué has hecho todo ilegalmente? Me decía, eso no es legal, que no sé qué, me empezó a llamar la atención como si fuera mi mamá, más allá de que hablemos como que hoy, formalmente, todo lo contrario, me hizo entrar en confianza, me llevó a su oficina, habló conmigo, me dijo, mire, en verdad, lo que estás haciendo es...